La Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades llevó a cabo en el Teatro Juárez, de esta Casa de Estudios, la ceremonia de fin de cursos 2014-2018 en lo que representa la última generación de los programas de licenciado en Ciencias de Educación con Opción en Administración y Planación Educativa, Ciencias Sociales, Químico-Biológicas, Tecnología Educativa, así como en la Licenciatura en Historia. Al mencionar la importancia del crecimiento académico, pero ante todo el sentido humano, así como el enorme compromiso que adquieren a partir de hoy, el director del plantel Rogelio Castillo deseó a los que dejan las aulas a que construyan su historia personal con una actualización constante a través de la preparación científica. Por parte de los graduandos ofrecieron mensajes motivantes la creadora al mejor promedio de la generación, Arely Noemí Sánchez Martínez, quien observó 9.96 en su trayectoria escolar, así como la alumna Brenda Elizabeth Escobedo Ojeda, la cual es una estudiante con capacidades diferentes donde cabe señalar su intervención la hizo a través de la lengua de señas mexicana. De esta forma se estrechan lazos académicos y de alto compromiso social. Se sella una vez más el vínculo que Ciencias, Educación y Humanidades tiene con Tamaulipas al educar con pertinencia y sentido humanista.